antes de comenzar con el vídeo les invito a que se descarguen la aplicación de one football tras acabar las eliminatorias ahora vienen la copa libertadores la copa sudamericana y el torneo local peruano así que si quieres estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano e internacional no olvides descargar esta aplicación el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción que tal amigos se acaba de terminar los partidos de la copa sudamericana y también de la copa libertadores literalmente ya están todos los partidos jugados y bueno vamos a conocer aquí en este vídeo los clasificados para los octavos de final tanto en la copa libertadores como en la copa sudamericana primero lo primero vamos con la copa libertadores en el grupo a palmeiras y el mlc literalmente palmeiras e invicto clasificaron a los octavos de final mientras el deportivo táchira quedó tercero jugar a la copa sudamericana en el grupo b tanto libertad y paranaense pasaron a octavos y el strong arts pasó a la copa sudamericana en el grupo c en estudiantes y el vélez pasaron a octavos y el nacional uruguay pasó a la copa sudamericana en el grupo de atlético mineiro y tolima clasificaron a octavos de final y el independiente fue a la copa sudamericana en el grupo en boca clasificó primera y bueno en el segundo lugar fue el corinthians con nueve puntos en el tercer lugar deportivo cali va a la copa sudamericana en el grupo f river pasa primera y en el segundo lugar va a fortaleza colo colo chapa el tercer lugar y se va a la copa sudamericana alianza eliminado con un punto en el grupo g colón primera con diez cerros segundo con ocho van a la copa a la copa libertadores perdón y el olimpia va a la copa sudamericana por último en el grupo h flamengo va primero y talleres también a la copa libertadores en los octavos y bueno católica a la sudamericana lamentablemente cristal también queda afuera con solamente dos puntos así estarían los equipos justificados a los octavos de final de la copa libertadores por su parte en la copa sudamericana solamente primero de cada grupo lograba avanzar a los octavos de final de la copa sudamericana como vuelvo a repetir los demás los tres restantes quedan eliminados de cierta manera está muy mal la copa sudamericana porque cada torneo los dos primeros siempre tienen que clasificar en este caso solamente uno así que creo yo que está mal pero bueno en el grupo a lanús clasifica primera con 11 puntos en el grupo b melgar y por aquí te voy a dejar el resumen para que lo puedas apreciar volvió 3 a 1 al siaba y logra clasificar a los octavos de final de la copa sudamericana deja afuera a racing que también tiene 12 puntos al igual que melgar pero por diferencia de goles el cuadro peruano avanza a los octavos de final en el grupo c el santos de brasil marcha primero con 11 puntos en el grupo de el sao paulo también logra avanzar con 16 puntos el ayacucho lamentablemente queda en el tercer lugar con 4 puntos nada más el internacional ex equipo de paulo guerrero está en el grupo y avanzó primero en su grupo con 12 puntos el atlético goyanense y el grupo efe también avanzó primera con 13 puntos en el grupo que se hará pasó a los octavos invicta con 18 puntos en el grupo h el unión pasa primera con 12 puntos y eso que tengo que resaltar lo siguiente en este grupo también está el fluminense que quedó afuera con 11 puntos pero en el último partido volvió 10 a 1 de visita contra el oriente petrolero el oriente petrolero que perdió todos sus partidos metió tres goles y recibieron 23 una bestialidad y bueno lamentablemente pese a este resultado llamativo porque le metieron 10 al cuadro boliviano queda fuera el fluminense y el unión pasa a primera con 12 literal si vuelven a escuchar todos los nombres que han clasificado en el primer lugar o son argentinos o brasileños grupo a lanús argentino grupo b salvo mandar que bueno mandar pasa acá grupos de santos grupo de sao paulo grupo es internacional grupo f atlético goyanense el grupo que se hará y grupo h es bueno y la unión que es argentino literal todos son brasileños o my god bueno gente espero que les haya gustado este pequeño resumen yo me despido pero nos vemos mañana con más contenido en el canal así que suscríbanse dejen su like y compártan los yo me despido un abrazo y